Este domingo no te duermas, ponerte el salto de cama como yo y a las 23.15 después de River y Argentino Junior uno de los últimos dos programas del año de ADN y te vas a enterar del gran quilombo que hay en transporte en la municipalidad de la ciudad de Córdoba. Taxi gemelos, remis gemelos, hay. ¿Cómo te pensás que el tuyo solo es el que está ahí? Tenemos miles de autos gemelos. Además, te mostramos que es Asecor, una empresa del estado casi desconocida y también vas a conocer que hizo el actual presidente del ERCEP un mes antes de dejar la intendencia de Cruz del Eje.